Música No se hace discriminación a nadie, se atiende a todo el paciente que trae el documento, ya sea cédula de identidad boliviana, el documento argentino, sea radicado. ¿Y en el caso de la mujer embarazada? Sí, es lo que tenemos más demanda porque quieren venir a tener acá sus bebés, el hecho de nacer acá con el documento argentino, bueno, ya le da derecho a todos los beneficios que tenemos nosotros acá en la Argentina. El año pasado tuvimos un promedio de 510 partos, de los cuales 110, 120 fueron bolivianos. Hay mucha demanda para ginecología, para pediatría, para traumatología y distintas especialidades como yo, que tenemos acá psicología, radiología, o sea, hacen todo, no se les cobra absolutamente nada. Cambiamos 100 pesos y nos dieron 32 bolivianos porque no podemos ingresar al hospital con plata argentina. Sí podemos tomar un taxi, sí, no hay problema. ¿Cuántas cuadras tengo más o menos en el hospital? 15 cuadras. 15 cuadras más o menos. Me estoy abriendo un poquito la cabeza, quiero tomarme la presión. Bueno, gracias, bueno, muchas gracias. Tengo que pagar algo, ¿cómo es? Sí, hay que pagar. ¿Cuánto se paga? A caja tienes que ir a pagar, para tomar la presión, díganos. Necesito tomarme la presión, me dijo que tengo que pagar y tengo que comprar el inyectable. Eso tiene que comprar la farmacia. O sea que nada es gratis entonces. No, nada. El hospital se automantiene con todo, contrata personal, contrata para limpieza, contrata enfermeras, todo. El Estado no le da. ¿El Estado le da nada? Un poquito. Lo demás se tiene que automantener en el hospital. Por eso la gente tiene que pagar entonces. Por eso tiene que pagar, tiene que pagar. Esta es la experiencia que nos ha tocado vivir aquí en el hospital San Roque de Villazón, donde hemos venido a tomarnos únicamente la presión.